Buenos días, buenos días a todos, a todas. Iniciamos este acto, que es el acto de presentación de la Cátedra Cultural de la Universidad de La Laguna, Antonio Bello, y de sus dos primeras actividades. Iniciamos este acto con las palabras del presidente de la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenibilidad, don José Luis Porcuna. Buenos días, señor rector, señor consejero, amigos, amigas. Gracias. Mi intervención va a ser breve, muy breve, y os voy a contar una pequeña historia que es real. Hace unos diez años nosotros recibimos de Argentina la solicitud de que les apoyáramos para crear en las misiones, la selva de misiones, una multiversidad popular. Nosotros, yo nunca había oído la palabra multiversidad, no sabíamos qué era eso. Fuimos allí, les ayudamos, lo resumo todo, ¿no? Cuando se construyó esa multiversidad, nos encantó y pensamos, ¿por qué no construimos una multiversidad en nuestro país? Cuando llegamos aquí y presentamos qué era una multiversidad, enseguida la gente nos dijeron, pero ustedes estáis locos, ¿no? ¿De dónde habéis sacado esa palabra? ¿Qué palabra más rara? Después nos dimos cuenta que la palabra multiversidad la había acuñado el rector de la Universidad de Berkeley, California, la universidad americana que más premios Nobel les ha dado. El rector Clark Kerr fue quien la acuñó y quien la propuso, como crear un espacio de libertad en la universidad, con la universidad dentro y fuera de las universidades. Nos pareció una idea magnífica y hubo dos organizaciones que nos apoyaron para desarrollar esto. El CERAI, el Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional, y la fundación que yo ahora presido, pero que en aquel tiempo la presidía el doctor Antonio Bello. Necesitábamos alguien de prestigio para construir esa multiversidad en nuestro país. Y nos fuimos a casa de Adolfo, que estaba recién, estaba convalesciente, recién salido de una intervención, nos recibió con una generosidad, como siempre fuera de lo común, se ofreció a presidir, a ser presidente honorífico de esa multiversidad en España, y se ofreció, nos permitió que dentro de la multiversidad creáramos la Escuela de Educación para la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Si ustedes recorren, por ejemplo, el ICIA o otros departamentos de la universidad, verán que están todavía los carteles puestos de las actividades de la multiversidad y de la Escuela de Educación para la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, pues en ese trabajo estamos, en ese trabajo nos unió, y en ese trabajo os invitamos a los estudiantes, a los no estudiantes, a los concejales, a los técnicos de ayuntamiento, a los técnicos de empresas, de cooperativas, a los profesionales, a incorporaros a esa idea de multiversidad como un espacio multicultural, como un espacio multifacético, como un espacio multicontinental, como un espacio abierto al conocimiento, abierto a la discusión, porque probablemente no existe una verdad, si no hay una multiverdad, por eso necesitamos una multiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Carlos Castilla Gutiérrez, codirector de la Cátedra Cultural Antonio Bello. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería iniciar mi brevísima intervención diciendo que, como especialista, siempre mi actividad ha sido el desarrollo sostenible, que empezó siendo un sueño hace muchas épocas y cada vez se ve como más cercano. Entonces, les puedo decir con cierta propiedad que el único futuro posible, auténtico, por el que vale la pena trabajar para la humanidad es este desarrollo sostenible. Esto, digamos que ya fue un gran acuerdo en la cumbre de la Tierra del 92 en Río de Janeiro, ya por aquella época fue un reconocimiento serio internacional, donde se hizo incluso una agenda 21, ese 21 simplemente quiere decir que el siglo XXI es el siglo del desarrollo sostenible. Recientemente se ha vuelto a ratificar esto, el año pasado, el 2015, cuando se revisaron los objetivos del milenio y se volvió a centrar como objetivo fundamental de la agenda 2015-2030 el desarrollo sostenible. Bueno, ¿y qué es un poco el desarrollo sostenible? No lo vamos a explicar aquí, pero podemos centrarnos con dos palabras muy importantes. Yo diría que es una mezcla de ética y sentido común. El sentido común lo puede recoger la ciencia y todos los conocimientos necesarios para construirlo, pero la ética es la base y su razón de ser. Por lo tanto, los valores, el humanismo, que es algo en lo que nuestros ilustres invitados son especialistas, es la razón de ser y la fuerza que nos hace ir hacia ese desarrollo sostenible. Está todo en los valores. Se trataría de construir un futuro común entre todos, desde lo local conectados con lo global, esa famosa frase. Y yo quisiera resumirlo en dos palabras que espero que queden en sus corazones. Sería uno con los demás, uno con el planeta. Ese es el resumen. Bueno, a partir de ahí, la agroecología se perfila como una de las vías más serias y seguras para empezar a construir ese desarrollo sostenible. Y por lo tanto, siguiendo el gran legado de nuestro científico ilustre Antonio Bello, poco conocido en su tierra, un gran científico muy humilde del sur de Tenerife, el que tenemos que estar muy orgullosos, de ahí el nombre de la cátedra, que es la respuesta desde la Universidad de La Laguna para construir por esa vía de la agroecología este desarrollo sostenible. Esta cátedra, además, pretende ser un aglutinador abierto de todas las iniciativas que confluyan, y desde el apoyo de la universidad, pero que confluyan de la sociedad civil en esta construcción. Con lo cual, pretende ser la casa de todos y a la que todos desde ahora quedan invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra doña Nazaret Díaz, presidenta del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna. Excelentísimo señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias. Director de la cátedra, Antonio Bello. Presidente de la Fundación Instituto Agricultura Ecológica y Sostenible y representante del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional. Consejala del Ayuntamiento de San Miguel y coordinadora de las jornadas, Antonio Bello. Resto de autoridades que nos acompañan, el alcalde de San Miguel. Buenos días a todos los asistentes. Me van a permitir que de forma especial salude a dos grandes personas. A Raúl Aramendi, presidente de la Multiversidad Popular de Argentina y, por supuesto, a don Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Una persona que con su trayectoria, su trabajo, su vida, pues nos ha demostrado que un mundo mejor es posible y que todavía hay esperanza para crear una sociedad más justa y más equitativa. Muchísimas gracias por estar aquí. Como presidente del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, es un enorme placer poder estar hoy aquí, haciendo realidad este proyecto. Este curso, que es su tercera edición, que viene a sumarse a todas las actividades que desde este centro de investigación, que depende de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, todas estas actividades que se están realizando. Un curso que viene avalado por la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible, la FIAE, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, el CERAE, la Universidad de La Laguna, y por la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas, cuyo presidente de honor es don Adolfo Pérez Esquivel. Y también un curso en el que colabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que de hecho ya ha reconocido el papel estratégico que juega Canarias en convertirse en referente en agroecología para toda la macaronesia. Y también colaboran todos los cabildos insulares, porque es intención este curso, al menos una de las sesiones se va a realizar en cada una de las islas. Me van a permitir que destaque de forma especial el respaldo de la Universidad de La Laguna a este curso que se encuadra dentro de la cátedra de Antonio Bello, como bien acaba de explicar y exponer su director, Carlos Castilla. El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, además de centro de investigación, tiene entre sus funciones el de formar y perfeccionar a especialistas con cursos de alto nivel. Desde la dirección del ICIA, consideramos estratégico incorporar a esa formación los conocimientos que aporta la agroecología y plantear las bases de un desarrollo agrario y rural sostenible, en consonancia evidentemente con los requerimientos actuales y las estrategias tanto de Europa como muchos países del mundo. En ese sentido, se ha apostado desde el ICIA por este impulso a este curso, cuyo objetivo principal es formar a un alto nivel a técnicos y profesionales en las estrategias agroecológicas, incorporando todas las innovaciones y las experiencias exitosas que ya existen en este campo, de modo que puedan ser aplicadas en nuestras islas y en todas las regiones de nuestro entorno. Este curso, que pretende ser un referente a nivel nacional y a nivel internacional en modelos de agricultura subtropical y sistemas áridos, tendrá clases presenciales en cada una de las islas en las que además se podrá conocer y estudiar los sistemas agropecuarios singulares de todo el archipiélago. Además, también podrán seguir online vía streaming para justamente facilitar la participación de los alumnos y que no se tengan que desplazar. El programa de formación está estructurado en cuatro módulos. Un módulo, el primero, es un marco teórico de los enfoques agroecológicos, abarcará de octubre a diciembre de este año, donde se abordarán lo que son las bases, los principios y los planteamientos de la agroecología. Un segundo módulo, de práctica agroecológica en el desarrollo rural, de enero a mayo del 2017, que será un módulo más de campo y de manejo de cultivos. El tercer módulo será la restauración de la fertilidad de los suelos, en junio del 2017, donde habrá una parte de laboratorio y también una parte de campo. Y por último, un módulo, la formación práctica sobre el terreno en proyectos de cooperación con base agroecológica, en julio del 2017, pero este bloque es opcional. Tendrá dos modalidades. Se podrá optar por una especialización en proyectos de desarrollo rural con enfoque de género en Marruecos. Y la otra modalidad es la especialización en agroecología, economía social y solidaria como herramienta para el desarrollo local sostenible, que será en Cabo Verde. Por tanto, el curso empezará en octubre, terminará en junio del 2017. Las plazas, por una cuestión de organización, son limitadas a 25 alumnos. El horario será viernes tarde, sábados por la mañana. Y los precios que se han puesto son realmente simbólicos, ya que la mayor parte del coste es asumido por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Además, hay que destacar la existencia de importantes descuentos, tanto para los alumnos de ambas universidades como para los ciclos superiores de FP y desempleados, así como para los socios del CERAI y la CSAE. Importante también mencionar, no quiero que se me olvide, que aquellas sesiones en las que participen docentes especialistas, pues de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional, esas sesiones serán abiertas al público. Cada módulo tendrá el reconocimiento de las organizaciones que lo promocionan y, por tanto, el reconocimiento de la Universidad de La Laguna bajo la cátedra de Antonio Bello. Les animo a participar en este curso, no solo por el alto nivel de docentes con los que cuenta, por citar algunos, y ya pido de antemano, perdón, por los que se me puedan quedar en el tintero, pues contaremos con doctores, pues, de la talla de Jorge Richman, Javier Tello, Paul Nicholson, Manuel González de Molina, Luis Guridi, Eva Torremocha, Ricardo Colmenares, Manuel González de Molina, entre otros muchos. Entonces, como les decía, yo les invito a participar, no solo por este elenco magistral de docentes, sino por la oportunidad, sobre todo por la oportunidad de formarse en desarrollo rural sostenible con una metodología científica. Se abordará muchos principios de agricultura ecológica, pues la importancia de los suelos, el compost, el uso de semillas locales, el control biológico de plagas y de enfermedades, pero este curso es mucho más. Es un enfoque más amplio, una combinación de disciplinas que persigue, pues, sistemas productivos económicamente viables, socialmente justos y sostenibles. Por eso se abordan también temas, pues, de carado social, la justicia ambiental, el modelo económico existente, el que tenemos y muchas cosas más. En definitiva, es una visión amplia que otorgará a los participantes, pues, los recursos teóricos y prácticos necesarios para poder incorporarlos, pues, al desarrollo de su trabajo. Yo, sin más, les animo a participar en este curso. Les doy las gracias por su atención y les animo a seguirlo. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra doña Isidora González, concejal del Ayuntamiento de San Miguel y coordinadora de las segundas jornadas de agroecología, Antonio Bello. Buenos días a todos y a todas. Estoy aquí para invitarles a las jornadas que se celebrarán del 26 al 29 en San Miguel. Se ha sacado un poco del entorno académico porque nos apetecía el culpable José Luis de llevarle a su pueblo, a San Miguel, para que todos los participantes, los visitantes, estén en aquellos lugares que él pisó, que él vivió, donde jugó y donde disfrutó sobre todo su niñez. Aquel lugar donde Antonio estuviera donde estuviera, siempre, siempre, decía, soy de San Miguel, soy de Tenerife. y eso es real, eso es cierto y sería muy egoísta por parte de nosotros, bueno, aquí tengo al señor alcalde que hace también la invitación desde mi voz, de que no es justo que no conozcamos a Antonio más allá del científico, más allá de la persona, también el lugar. ¿Por qué se hace que nos identificamos más? ¿Por qué San Miguel? Por San Miguelero. Y yo estoy aquí sentada porque empecé a trabajarlo desde la culpabilidad. La culpabilidad de tener a alguien tan eminente, alguien tan único y tan luchador y no conocerle. Nos hace sentir muy culpable a muchísimos San Migueleros, pero muy, muy culpable. Con el tiempo y la oportunidad que me dio la Fundación y el comité organizador de esta segunda jornada, lo seguimos trabajando. Toda la corporación, municipal. Toda. Seguimos trabajando por él. No soy yo quien deba hablar de nematodos o de desinfección de suelo, pero sí podemos hablar de la tierra, la tierra que tanto amaba y que tanto luchó. Esa tierra, sus investigaciones, por la que él luchó para que no nos envenenemos, para que disfrutemos y nos alimentemos sanamente, justamente. Porque la alimentación sana es justicia. No es un premio, es una necesidad. El ser humano nos transformamos, pero él luchó por esa transformación de envenenar nuestro suelo y la vida empieza en el suelo y todos y cada uno de nosotros, indistintamente donde estemos, pertenecemos a la tierra. El ser vivo necesita alimento. Él luchó por transformarlas y ha peleado en miles de lugares. Recuerdo la comarca del Perelló, recuerdo la Mancha, recuerdo Estados Unidos, recuerdo tantos y tantos, pero lo que a mí me vincula a Antonio son las emociones. Cuando José Luis me lo dijo, pensé que eran las presentaciones en San Miguel, digo, mi pueblo me conoce, no pasa nada. Quise cambiarlo. Hace diez días me dijo que era aquí. Llevo peleando por presentar estas jornadas y animarnos a todos ustedes a que vayan a ver mi pueblo porque es una manera de ver a Antonio, es una manera de entenderle porque nuestros orígenes nos condicionan siempre y el símbolo, nuestras hableras, nuestros hables, nuestras huertas, nuestros caminos, nuestras piedras y de verdad les invito a todos y cada uno de ustedes no se pierdan San Miguel en las jornadas en vital, después de las jornadas también y antes y durante. San Miguel es un pueblo del que salen personas como Antonio Bello y si de San Miguel salen personas como Antonio Bello es que algo bueno tenemos. Por favor, vayan a la jornada, les invito, publicítenla, publiquela de parte de todo el ayuntamiento de San Miguel y toda la corporación que también la comarca Chasna y Zora está apostando por ello. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de verles a todos y nada, les esperamos en San Miguel. Aplausos Tiene la palabra don Arbay Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar al rector de la Universidad de La Laguna, José Luis Porcura, Nazaret, director de la Universidad, a Odola González, concejal, y a Carlos Castilla, director de la cantera Antonio Bello que nos acompaña, demás concejales y demás alcaldes aquí presentes, autoridades, el cónsul de Argentina que también lo tenemos hoy aquí con nosotros y demás personas. Muy buenos días a todos y a todos. Si antes de empezar me permiten dar la bienvenida en especial a dos personas, a Raúl Arimendi que nos acompaña hoy aquí y evidentemente Adolfo Pérez Esquivel. Muchas gracias por estar aquí. Yo creo que para Canarias, para el Gobierno de Canarias y para todo lo que estamos aquí es un inmenso placer y honor tenerte hoy aquí con nosotros. Así que te agradezco de corazón de parte del presidente del Gobierno de Canarias y el mío propio agradecerte el haber podido irte unos días de tu valioso tiempo para estar aquí con nosotros y compartir tus experiencias. Así que un saludo muy especial a ti. También y lo quería hacer porque yo creo que es de justicia quería agradecer antes de decir unas palabras muy breves porque yo creo que los protagonistas hoy son otros quería agradecer a dos personas que han conseguido que esto sea una realidad. más allá de la colaboración de Seray, de la FIAIS, de la Universidad y del Gobierno de Canarias yo creo que hay dos personas que también se lo merecen. Uno a Solís Porcura gracias, de verdad, gracias por haber conseguido esto y a Mary, o Mary Carmen, también gracias porque gracias a ti hoy esto es una realidad. Así que gracias a ustedes dos porque esto es gracias a ustedes y al trabajo de todos ustedes. Yo creo que el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Agricultura, de la Agraría, Pesca y Agua que me ha tocado dirigir desde el principio de legislatura, uno de los fundamentos principales que tiene esta consejería es el autoabastecimiento, soberanía alimentaria, dos conceptos mundialmente conocidos pero desgraciadamente poco, no poco conocemos pero sí poco aplicamos, diría yo. en este caso, este curso que se va a inaugurar soberanía alimentaria, agroecología, agricultura urbana y cooperación y desarrollo rural en Canarias es fundamental. Y hace un tiempo cuando el Seray nos proponía firmar este convenio y poder traer a Canarias este curso internacional creo que no podíamos dejarlo escapar por eso de esa manera lo firmamos y creamos que Canarias se puede convertir en referente mundial, sistemas aislados, completamente islas donde podamos conseguir esa soberanía alimentaria pero aparte de la manera más respetuosa posible, más respetuosa con nuestro entorno, con nuestra tierra, con nuestra diversidad al final. Yo creo que eso era fundamental con lo cual yo creo que hoy es un honor poder estar aquí iniciando estas jornadas que para nosotros y para el resto del mundo pueden ser satisfactorias. También porque como decía Nazaret Solís Porcueira ya nos decía que la sede de la FAO en Roma en aquella presentación que hicimos hace unos meses ya nos decía que podrían ver a Canarias como plató en este caso no plató de ninguna película cinematográfica sino como plató para esa agroecología la ecología del siglo XXI del futuro que es la respetuosa con nuestro entorno y con nuestro medio y podríamos ser referente para toda la macarronesia y al final cuando digo toda la macarronesia también para todo el mundo. Yo creo que las soberanías hídricas es fundamental la soberanía energética es fundamental y la soberanía alimentaria es fundamental cualquier pueblo que se precie o que se quiera desarrollar en un futuro debería aspirar a estas tres soberanías yo creo que la alimentaria para nosotros para el gobierno de la área también es un punto importantísimo dentro de nuestro eje de ruta con lo cual yo espero y deseo ya la directora de la ICIA ha explicado con detalle lo que va a ser este curso espero y deseo que tenga el éxito que todos pensamos y que espero que a través de la investigación de la innovación y el desarrollo todos esos conocimientos puedan ser trasladados a la gente del campo a la gente de la tierra a la gente que trabaja día a día porque también es fundamental es fundamental hacer investigación desarrollo innovación pero también esa parte fundamental de transmitir todos esos conocimientos a toda nuestra gente vuelvo a agradecer también la colaboración fundamental de la Universidad de Laguna en este curso esperar que todo sea un éxito y bueno y gracias a todos y esperemos ahora también las conferencias que vamos a tener posteriormente que yo creo que nos van a enriquecer a todos muchas gracias y bueno muchas gracias señor consejero señor consejero miembros de la mesa compañeros de la mesa universitarios señoras señores este es un día sin duda importante para nuestra universidad ponemos encima de la mesa exhibimos inauguramos una cátedra que consideramos que va a ser muy potente muy eficaz para el impulso de la agricultura ecológica en nuestra tierra no es una cátedra como ninguna que se concibe como una cosa interna de la universidad las cátedras tienen siempre la obligación de mirar a la sociedad de colaborar con la sociedad y en este caso es así yo creo que el fuerte movimiento de agricultura ecológica que tenemos en las islas tiene también en la universidad un correlato un conjunto de universitarios comprometidos con esa idea y en esta cátedra yo creo que confluyen todos confluyen la vida universitaria el investigador el conocedor el estudioso de la universidad con la realidad por un lado institucional la consejería el cabildo los ayuntamientos pero también con los agricultores que están comprometidos con esa agricultura ecológica se ha dicho aquí ya y creo que poco podría yo añadir es una necesidad para los seres humanos avanzar en esa línea y en esa línea de progreso con esa idea la universidad de la laguna está plenamente comprometida y gira en torno a un nombre como el de Antonio Bello un tinerfeño un canario que desarrolló toda su actividad investigadora que fue muy potente y muy importante fuera de nuestras islas pero que siempre mantuvo el anclaje no solo sentimental con nuestra tierra sino que tuvo un anclaje también científico y profesional él impulsó mucho ese tipo de actividad agrícola que él defendía en nuestras islas hoy nos acompañan dos argentinos importantes a los que les agradecemos mucho desde la universidad de la laguna su presencia aquí Raúl Aramendi y Adolfo Pérez Esquivel ambos están comprometidos con valores que desde la universidad sentimos como propios yo especialmente quiero destacar la figura de Adolfo Pérez Esquivel un luchador por los derechos humanos por la libertad quizás podamos decir más brevemente por la dignidad humana ha sido un luchador que ha sufrido la represión pero que siempre ha sido capaz de mantener como creo que a él le gusta decir la sonrisa en sus labios porque el día en que se pierda es que nos han ganado él mantiene esa sonrisa porque mantiene sus principios su lucha constante y para nosotros es una satisfacción inmensa el poder tener a ambos esta mañana aquí en la Universidad de la Laguna la lucha por la libertad por la dignidad humana por los derechos humanos en cualquier lugar del planeta en que se desarrolle es una lucha de la que todos nos beneficiamos aquí no hay fronteras cuando en cualquier lugar del planeta alguien levanta esa bandera de la libertad de la dignidad de los derechos humanos todo el planeta se beneficia todos los seres humanos nos beneficiamos por lo tanto la gratitud a don Adolfo Pérez Esquivel desde estas islas atlánticas no es una gratitud formal es una gratitud muy sentida y plenamente justificada gracias por acompañarnos en esta mañana gracias por impulsar con la presencia de ambos estas jornadas esta cátedra estos cursos que se van a impartir de agricultura ecológica y gracias por ese compromiso constante y permanente con los valores de la dignidad humana que con tanto con tanta intensidad defendemos desde la universidad muchas gracias aplausos aplausos hola a todos buenos días en este día de tantas emociones para nosotros para nosotros se cumple un sueño lo malo que tienen los sueños es que si los persigues en algún momento los alcanzas y eso es lo que nos ha pasado a nosotros hoy es un día grande para la laguna para la universidad para los compañeros de licía para la gente de buen corazón en general y es un día grande para José Luis y para mí porque hemos llegado aquí estamos aquí con ustedes y tenemos la suerte y el privilegio de compartir con mucha gente maravillosa pero sobre todo con nuestros amigos Raúl y Adolfo vamos a empezar esta segunda parte y voy a tratar yo de conducir este acto con toda mi buena voluntad y lo mejor que sepa vamos a empezar este bloque con la presencia y la participación de unas personas que representan al grupo de estudiantes que han acudido a las tres ediciones anteriores de este curso este curso como ya dijo Nazaret va a iniciar la cuarta edición hemos hecho dos en Tenerife una en Gran Canaria y aquí sería ahora la tercera que realmente sería la cuarta en Canaria hemos pedido a unos alumnos aquí está con nosotros Eduardo Rodríguez Naya pero viene también a presentar un trabajo que ha hecho con Naira Lorenzo Naira Llanes Lorenzo son dos alumnos de la primera edición y ellos van mediante un vídeo que van a presentar y que ahora Eduardo les hablará a darles a ustedes una idea de lo que ha supuesto para ellos este curso y de cómo le ha transformado cómo les ha influido en su vida y en su modo de enfrentar los proyectos y los planes que como profesionales pretenden ellos en la vida cuando quieras Eduardo Menudo un volado me han metido hablar antes que Adolfo y Raúl bueno como las palabras no se me dan muy bien hicimos un pequeño vídeo mi compañera Naira y yo para un poco ver lo que significó para nosotros la realización de este curso que se inaugura hoy gracias Eduardo gracias Naira nos explicaron que fue muy difícil para ellos sintetizar todas sus experiencias todo lo que sintieron todo lo que vivieron pero veo que han hecho un buen trabajo y que yo creo que nos han logrado transmitir con mucha sensibilidad cuál ha sido el modo que han tenido ellos de vivir todo esto empezamos a trabajar con ellos en el 2012 y este aquí que cuatro años después tenemos dos profesionales en el caso de estas dos personas pero podemos hablar mucho y bien de todos los alumnos que han pasado por nosotros por nuestras manos y que hemos tenido el privilegio de tener como alumnos y que finalmente se han ido integrando en nuestro proyecto y ellos son nuestra fuerza y ellos nos están ayudando y nos están apoyando para que nosotros nosotros sigamos vale la pena esta gente joven vale la pena y creemos en ellos y tenemos esperanza y fe en ellos porque valen la pena gracias aquí desde aquí a todos aquellos alumnos que han compartido con nosotros y que han hecho posible nuestro sueño gracias a todos ahora me toca algo complicado porque yo soy de muchas palabras pero por razones de tiempo tengo que ser breve voy a presentarles lo más breve que soy capaz a mi amigo Raúl Aramendi voy a hablar brevemente de él y después Raúl pasará a hablarnos a nosotros y a disfrutar de su conocimiento de su experiencia Raúl Aramendi nace en Argentina es licenciado en ciencias de la educación formación que ha ido completando con estudios de comunicación además de biología está especializado en agroecología y en educación popular y es miembro fundador de la multiversidad popular institución donde ahora ocupa el cargo de rector emérito además promueve la universidad popular del Paraguay Raúl es director de la ONG SEMEPADIS que ha sido nuestra contraparte la contraparte del CERAI de Argentina esta ONG realmente compuesta por dos ONG se dedica a la educación y al desarrollo integral es miembro del CERPAG del servicio Paz y Justicia de Pérez Esquivel forma parte además de movimientos como es MAELA y de la red de agroecología argentina Raúl es un dinamizador incansable su activismo su activismo lo lleva tanto a coordinar cursos a editar libros revistas programas folletos hace conferencias es autor de un libro precioso que vamos a tener todas oportunidades de tener en nuestras manos que es el Glosario de Agroecología es un libro lindo hecho con mucho amor a mi me tiene entusiasmada su edición en España ya es una realidad y podremos disfrutarlo a finales de este mes lo vamos a presentar en el marco de la segunda jornada de Antonio Bello en San Miguel Raúl es en definitiva uno de esos hombres imprescindibles que ya nombraba Bertolt Brecht en su poema defiende sus ideas en ocasiones ha pagado alto precio por ella y busca necesita dejar un mundo con paz y justicia nosotros sus amigos siempre la hemos visto defendiendo causas nobles en una particular lucha sin descanso y siempre rodeado de gente que lo apoyan y lo quieren para nosotros es una suerte y un privilegio que nos considere sus amigos gracias Raúl gracias por venir y gracias por darnos tu ejemplo y tu dedicación como dije Raúl va a hablarnos sobre algo que controla y domina muy bien y de lo que nosotros estamos aprendiendo mucho Raúl nos va a hablar de la agroecología como estrategia para un desarrollo rural y sostenible cuando quieras Raúl es que la quiero mucho no tanto como José Luis pero bueno yo también igual que Eduardo voy a tratar de ser breve porque lo breve lo bueno si breve dos veces bueno y si está Adolfo para hablarnos tres veces bueno ¿no? es verdad yo considero a Adolfo Pérez Esquivel un alma grande ¿no? un Mahatma o sea alguien que que desde Argentina o desde América Latina porque es más latinoamericano que argentino nos viene acompañando en todo el mundo a despertarnos de este largo sueño que que vivimos en la humanidad de alcanzar algún día democracia para todos y todas libertad para todos y todas respeto total y definitivo a los derechos humanos para todos y todas alimento sano para todos y todas vida sana para todos y todos y sabiduría para todos y todas él nos viene iluminando de hace rato entonces hoy disfrutemos mucho de Adolfo Pérez Esquivel yo pretendo venir a a dar alguna clase de vez en cuando aquí a la multiversidad por lo tanto me van a van a tener oportunidad de escucharme pero no quiero terminar sin decir dos o tres cosas yo pensaba bueno Adolfo tiene que hablar si está ahí aprovechémoslo a fondo por favor pero y yo que digo quieren que hable yo también pues bueno que puedo decir y entonces me acordé lo que me ocurre o me ha ocurrido muchísimas veces cada vez que transito los lugares que a mí más me gustan que es entre los campesinos entre los indígenas ¿no? los guaraníes de mi tierra ¿no? tienen ganado mi corazón mi corazón es guaraní ¿no? y por lo tanto me enseñan todo el tiempo me enseñan me enseñan muchas cosas creo que yo tengo grandes maestros uno de ellos es Adolfo pero también tengo multitud de maestros que son esos campesinos esos indígenas que desde lugares donde uno desde afuera podría considerar ¿y qué tiene esta gente para aportar de nuevo? yo he encontrado las aportaciones más maravillosas que inclusive con todo el respeto y el cariño que tengo por las universidades yo soy hijo de ellas este yo creo que ni en las universidades se encuentra hay una sabiduría popular una sabiduría de la gente apegada a la tierra apegada a su entorno apegada a su terruño apegada a su familia apegada al al paisaje gente que es parte del paisaje pero no el paisaje que se mira desde el tren o desde el avión o desde el automóvil sino el paisaje interior ese que está dentro de uno ¿no? y y esta gente cada vez que yo me iba a juntar con ellos para un curso casi siempre para un curso porque a mí me llaman para un curso o sea yo aprovecho para hacer otras cosas pero me llaman para un curso siempre ¿no? yo recordaba recién hace un rato que lo primero que hacían conmigo era maltratarme un poco o sea provocarme llegaba yo ahí y decía ¿y qué es esto de la agroecología? que esto no se puede hacer no, para qué vamos acá voy a perder el tiempo todo el día hoy ¿no? o sea o me decía por ejemplo algún indígena ustedes los blancos no nos entienden y nos van a entender nunca ¿no? entonces yo fui entendiendo poco a poco que y preguntándoles a ellos a medida que el cariño crecía cuando el cariño crece el conocimiento tiene posibilidades yo le preguntaba ¿por qué de entrada te acuerdas que el primer día que vine y que comenzamos el curso ustedes fueron tan duro conmigo jajajaja es que había que provocarte para sacarte el jugo ¿no? o sea la provocación esa yo voy a intentar hacer en tres palabras a ustedes para sacarles el jugo a ustedes la primera es que sin lugar a dudas parece esta humanidad es insostenible ya no la podemos sostener más o la cambiamos o se extingue o la cambiamos o se extingue estamos preocupados por la extinción de tres seres vivos por minuto en el planeta tres especies desaparecen en el planeta por minuto estamos muy preocupados pero deberíamos preocuparnos muchísimo más por una especie en extinción que está aquí hoy sentada en esta sala y uno de ellos hablando esta especie está en peligro de extinción así de dura es la situación lo del cambio climático es muy pero muy importante tan importante es que ya no hay tiempo porque el tiempo ya está casi prefijado lo que no hagamos en los próximos 30, 40 o 50 años no lograremos hacerlo por lo tanto esta especie en extinción debe hacer un esfuerzo sobre especie sobre humano para poder ver cómo se transforma en una especie armónica con el mundo para poder seguir estando en él hay muchas especies que podrían sobrevivir no este planeta funciona sin nosotros está funcionando todavía a pesar de nosotros ojalá lo hagamos funcionar con nosotros esa es la primera cuestión que creo que que nos incita a abrir la cabeza y empezar a pensar en modalidades nuevas en formas nuevas de relacionarnos con la naturaleza formas nuevas de armonizarnos con la naturaleza para poder sobrevivir la segunda provocación que quiero hacerla es que ustedes canarios o se vuelven un ejemplo imitable de agroecología para el mundo o como le gusta decir Adolfo están fritos están fritos en estas condiciones ecológicas de islas no si se maltrata la tierra si se sigue maltratando la tierra somos hijos de la tierra si se sigue maltratando la tierra se maltratará completamente Canarias es fundamental esto que alguien de la FAO hoy citaba aquí el señor rector alguien de la FAO ha dicho que Canarias podría ser un ejemplo para el mundo uno de los tantos ejemplos hay muchos otros ejemplos creciendo en el mundo porque esto de la agroecología crece vertiginosamente ya este ya es un tren bala o sea lo tomas o te sientas a añorar la carreta pero es un tren bala ya está lanzado o sea la agroecología es parte de las grandes respuestas que estamos intentando lograr en el mundo y Canarias tiene un deber con la humanidad que ojalá lo pueda cumplir desde la agroecología desde los derechos humanos desde todos estos ámbitos con gusto con el mayor gustazo colaboraríamos en ello pero Canarias tiene una responsabilidad extraordinaria importantísima no sólo para Canarias sino para la humanidad Canarias puede ser un gran ejemplo ojalá logren serlo estamos aquí arremangados para ayudar en lo que sea posible y hay otros lugares muy interesantes en la Argentina Misiones la provincia de la que yo soy originario donde yo vivo donde yo trabajo una provincia muy particular no sé si el señor cónsul está todavía por ahí una provincia muy particular porque es un choricito así entre Paraguay y Brasil tenemos 60 kilómetros de frontera con el resto de Argentina y todo el resto con Paraguay y Brasil ¿no? somos una inserción argentina ahí entre medio de Paraguay y Brasil así que somos medio brasileros medio paraguayos y medio argentinos ¿no? 33,33% de cada cosa ¿no? somos muy particulares y tenemos una selva única única en el mundo uno de los cinco centros de biodiversidad más importante del planeta está allí en la selva paranaense en peligro de extinción donde más se ha logrado conservar es en la provincia de Misiones porque tuvimos la suerte y el empuje la energía de personas notables de la provincia y del país que han logrado preservar una cantidad importante de selva en Paraguay está casi totalmente devastado y en el sur de Brasil también o sea que del cinco por ciento que es lo que sobrevive de la selva paranaense originaria en todo en todo ese lugar en toda esa región sobrevive solo el cinco por ciento en la inmensa mayoría el ochenta por ciento de ese cinco por ciento está en la provincia de Misiones entonces lo que hagamos en Misiones será sustancial para defender ese centro de biodiversidad único en el planeta con especies únicas en el planeta por lo tanto los misioneros todos sentimos canarios en la responsabilidad los misioneros tenemos una responsabilidad enorme el otro día decía un indígena de la zona de Santiago del Estero o en la otra provincia argentina es que si ustedes los misioneros no hacen la agroecología y nos enseñan cómo es y para dónde va el resto de Argentina está frita entonces para que ustedes no estén fritos para que nosotros no estemos fritos es que andamos metidos en estos bailes para ver si encontramos realmente un aspecto fundamental como es el de producir en armonía con la naturaleza y no contra la naturaleza uno de los pilares básicos de la civilización futura y la última provocación es decirle miren acá han tenido a Antonio Bello aquí tienen a María Jaime aquí tienen a Carlos aquí tienen a José Luis ahora prestado pero los andaluzes van a querer que se lo devuelvan algún día pero bueno ya verán qué hacen pues hay científicos hay profesionales hay capacidad técnica hay un desarrollo técnico hay un desarrollo conceptual extraordinario que se llama agroecología agroecología no es la huertita del fondo de casa aunque si no hacemos la huertita del fondo de casa como decía Bill Mollison fundador de la permacultura que acaba de fallecer hace unos días australiano de nada sirve que yo tenga las ideas más maravillosas para intentar transformar el mundo si no soy ni siquiera capaz de producir mi propio alimento y la soberanía alimentaria de Canarias es cuestión vital es cuestión vital como es cuestión vital la soberanía alimentaria de cada pueblo si no somos capaces de saber cómo vamos a alimentarnos en el caso de una crisis mundial de nosotros mismos no tenemos no tenemos seguridad ni soberanía alimentaria y cuando hablamos de seguridad por favor yo desde mi concepción digo por amor a Dios pero por amor por cualquier tipo de amor pero por amor no dejemos caer en saco roto aquella vieja enseñanza del fundador de la medicina moderna Hipócrates que nos enseñó que tu alimento debe ser tu medicina y tu medicina debe ser tu alimento el planeta está lleno de pandemias como la del cáncer como la de la diabetes etc y si nosotros no cambiamos radicalmente nuestra relación con los alimentos difícilmente podremos curarnos por lo tanto también nuestra salud también un mundo en salud depende de lo que nosotros hagamos en agricultura fíjense que la agricultura va a volver a ser quizá la profesión más importante del planeta porque yo puedo prescindir de un médico hay algunos que son prescindibles otros que no pero yo puedo llegar a prescindir de cualquier profesión de un técnico agrícola podría llegar a prescindir pero lo que no puedo prescindir es un agricultor yo todos los días estoy recibiendo aportes técnicos profesionales económicos culturales de los agricultores el alimento es central la soberanía alimentaria y la seguridad que lo que yo coma sea mi medicina y no mi enfermedad es central en la sociedad del futuro bueno mi provocación acaba de terminar agradezco enormemente que nos permitan estar aquí y hoy aprovechenle a Adolfo lo más posible gracias ¿Este se oye? No. ¿Se oye? Sí. Paso ahora a hacer una presentación de Adolfo Pérez Esquivel. Es muy difícil. Cualquiera que haya leído su biografía, haya visto las películas que hay en torno a su figura, entienden lo complicado que puede ser que yo sintetice. Voy a tratar de leerles un poco lo que he destacado como, a mi juicio, como más importante de Adolfo. Adolfo nace hace casi 85 años en Buenos Aires. Es hijo de un inmigrante gallego de Pontevedra y de una argentina, hija de una india guaraní. Su madre muere cuando él es aún muy pequeño y pasa los primeros años de su infancia en el Patronato Español de Colegiales, donde aprende, de manos de una cocinera, a tallar la madera. Y ahí comienza su amor por la cultura, por la escultura y por el arte. También vive un tiempo con su abuela Eugenia, india guaraní, que le influye de un modo especial y de la que aprende mucho sobre la historia de su país y sobre los pueblos originarios. Su adolescencia la pasa en el bonaorense barrio de San Telmo, donde compagina su estudio de bellas artes con muchos y variados trabajos menores en la calle. Es un gran lector desde muy joven y encuentra en la autobiografía de Gandhi un motivo para empezar a plantearse otra dimensión espiritual y el inicio de un compromiso social y político. En los años 60 militan los grupos cristianos de base en la vertiente de la no violencia como forma de lucha y de resistencia permanente contra todo tipo de injusticia. En el 74 funda con otros el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. Es una organización laica de inspiración cristiana ecuménica que él coordina hasta el momento presente para toda Latinoamérica. Un poco después, en el 75, contribuye a fundar la Asamblea Permanente para los Decretos Humanos y el Movimiento Ecuménico para los Derechos Humanos. Y otros organismos como, por ejemplo, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y la Organización de los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Causas Políticas. Es detenido y encarcelado varias veces, una de ellas en Brasil y en Ecuador, donde comparte celda con obispos y religiosos latinoamericanos y estadounidenses. En el 77 lo detienen de nuevo, en el Departamento Central de la Policía, cuando acude a retirar su pasaporte con intención de viajar a Colombia. Queda incomunicado 32 días en la Superintendencia de Seguridad y ahí es cuando lo llevan a los vuelos de la muerte. Afortunadamente, una contraorden lo salva en el último instante y lo encarcelan de nuevo. Lo torturan y lo mantienen ahí hasta julio del 78, sin proceso en su contra, pero con un régimen de máxima peligrosidad. A partir de esa fecha, sufre otros 14 meses en libertad vigilada. Estando en prisión, Adolfo recibe el Memorial Juan XXIII de la Paz, otorgado por Paz Cristo Internacional. Y se desata una gran campaña internacional que pide su liberación. Se convierte en aquel momento en un ser famoso y en un ser de referencia. En el 76, dos mujeres que habían ganado ya el Premio Nobel de la Paz en Irlanda del Norte, lo proponen por primera vez en el Comité Nobel para que reciba este galardón. Y finalmente se lo otorgan en el año 1980, bajo la indiferencia de los medios oficiales de su país. Adolfo es, además, doctor honoris causa por más de 15 universidades internacionales. Actualmente, Adolfo sigue trabajando en el CERPAG y recibe cotidianamente denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Colabora con los juicios a los militares de la dictadura de diferentes países, incluido el nuestro. Y da apoyo jurídico y mantiene una aldea para niños en estado de riesgo social en la que unos 300 pibes reciben alimentos y capacitación profesional. Ha sido profesor en diferentes facultades y colegios de su país y es titular de la Cátedra Cultura para la Paz y los Derechos Humanos. Hoy, movido por su compromiso personal hacia la multiversidad y por los antiguos lazos de amistad que le unen a Raúl Aramendi, está aquí con nosotros para apoyar la agroecología y para ayudarnos a expulsar nuestro proyecto de multiversidad, que cuenta, como ya se ha dicho, con el apoyo del ICIA, de la Universidad de la Laguna, de los Cabildos, de los ayuntamientos y de otras muchas organizaciones que nos acompañan en este camino que pretendemos llegue a todos los rincones de nuestro archipiélago y logremos, lo que él llama, acabar con el monocultivo de las mentes. Cuando lo conoces personalmente, Adolfo se revela como un hombre joven, cálido, sencillo y generoso, con una sabiduría y una experiencia enorme que espero que sepamos hoy aprovechar y apreciar, en este día privilegiado. Gracias, Adolfo, por acudir a nuestra invitación y por hacerlo con esa humildad y con esa sencillez con la que hace todas las cosas. Gracias, Adolfo, sobre todo por tu sonrisa. Gracias. Adolfo, como puede, va a hablar de lo que él quiera, pero le hemos puesto un nombre a su charla, le hemos puesto la justicia como instrumento para la paz. Cuando quiera. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Nosotros también de estar con ustedes aquí, de poder compartir y aprender a vivir. Quiero agradecerles aquí a la universidad, aquí que son los responsables de nuestra visita, Mari, José Luis, que está por ahí. Era una deuda de venir de hace varios años, pero la vida me lleva por muchos caminos, incluso caminos que yo no conozco, pero que tengo que estar. Hace pocos días, cuatro días, cinco días, estuve en Colombia acompañando al pueblo colombiano para elegir entre, en un plebiscito, si quiere la paz o no. Bueno, fue un viaje muy difícil, cargado de inconvenientes, con un pueblo que lleva 52 años de guerra, de muertes, de sufrimiento, de destrucción del medio ambiente. Y les cuento esto porque tenemos que pensar si es posible la paz en nuestro tiempo, con tantas guerras, con tantos conflictos en el mundo, en Medio Oriente, en América Latina, en África, somos habitantes de este pequeño mundo llamado Tierra. Es el único mundo con vida que conocemos. El otro es ciencia ficción. Bueno, en algún momento vamos a, tal vez, a descubrir otros mundos habitados. Pero en este momento tenemos este pequeño planeta que tenemos que cuidar porque es la casa común. Pero antes de introducir así los temas, quiero hacerles una pregunta que tiene que ver con la paz. ¿Se conocen entre ustedes? Tal vez algunos sí, otros no. Es una pregunta que les hago. ¿Se conocen entre ustedes? Que están aquí sentados, escuchándonos, pensando. Porque, ¿cómo vamos a construir la paz si no nos conocemos? ¿Cómo vamos a poder cambiar las situaciones de injusticia si somos indiferentes unos con otros? Y tenemos que dar un primer paso. Primero, mirarnos, conocernos, saber quiénes somos. Porque una cosa es ver y otra mirar. Una cosa es oír y otra escuchar. Muchas veces no miramos, no escuchamos. Porque, a pesar de este mundo llamado globalizado, yo no creo en esas palabritas, somos solitarios y solitarias en multitudes. Entonces, en las grandes ciudades, con mucha población, está llena de mujeres, de hombres, de jóvenes, solitarios y solitarias. Y no podemos construir la paz si no nos miramos a los ojos, si no nos conocemos, si no sabemos a dónde ir. Tenemos que hacer realidad ese antiguo proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Y tal vez, muchos de los que estamos aquí no sabemos que todos y todas somos hijos e hijas de las estrellas. ¿Pensaron ustedes alguna vez eso? Que son hijos e hijas de las estrellas. Somos parte del universo. No somos seres aislados. Todos tenemos el mismo origen. Un gran pensador, paleontólogo, Taylor de Chardin, pensador, encima de ser un gran científico, era jesuita, como nuestro papa Francisco. Y este paleontólogo fue prohibido por la iglesia durante más de 20 años porque él seguía la línea de pensamiento de Darwin de la evolución. y fue muy castigado por la misma iglesia. Ahora lo reconocen. Pero en ese entonces, no. Fue uno de los que descubrió en China el hombre de Pekín. No los orígenes del ser humano. Y Taylor de Chardin, voy a ser muy breve, simplemente se señalara algunos ejes. Hablaba de la biogénesis. Nosotros estamos en un proceso evolutivo a través de la biogénesis. El otro eje fundamental que trabajó toda su vida, la antropogénesis. Nosotros no somos ya realizados. Estamos en un proceso de transformación, de cambio del pensamiento. El ser humano evoluciona. No es estático. No hay nada estático en el mundo, en el universo. Y el otro eje fundamental que Taylor trabajó siempre su vida, es la cosmogénesis. El mundo evoluciona. Evolucionan los planetas. Evolucionamos nosotros. Hay como una trascendencia en todo esto y él, desde el punto de vista científico, habla del alfa y el omega. Hay muchos otros pensadores que lo retoman como Frijos Capra, en el pensamiento filosófico, un físico, un científico, donde analiza la raíz de todo esto. Y Frijos Capra dice que nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar. Y cambiar la forma de pensar, tenemos un pensamiento cartesiano, analítico, científico, que está bien, pero no es suficiente. Hoy tenemos que tener un pensamiento holístico, es decir, un pensamiento integrador, donde todo tiene que ver con todo. Nosotros somos parte del universo, somos parte de la biogénesis, de la antropogénesis y de la cosmogénesis. Desde el punto de vista científico, trata el alfa y omega. Desde lo espiritual, habla de la trascendencia, de la evolución del ser humano hacia Dios. Pónganle el nombre que quieran. Pero es el sentido de la trascendencia. Esto es la cosmovisión. Y por eso tenemos que tener un pensamiento holístico. Yo les hice una pregunta que ustedes no me contestaron. La voy a volver a reiterar. ¿Ustedes se conocen entre sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Podemos hacer un pequeño ejercicio. Un ejercicio que muchas veces lo hacemos en las comunidades, de base, en las reuniones. Sería bueno quien tienen al lado hombre, mujer, jóvenes y no tan jóvenes, que se miren, se saludan y digan sus nombres, que se miren. por favor. La mayoría se da en la mano. La mayoría se da en la mano. Sí. Se da mucho gusto. Gracias. La mayoría se da en la mano. La mayoría se da en la mano. Se da mucho gusto. La mayoría se da en la mano. Miren, esto que acaban de azar es el eje central de todo. Es el eje central de todo. Mirarnos, conocernos, decir el nombre, porque al decir nuestro nombre tenemos una identidad, tenemos una pertenencia, sabemos quiénes somos. Vamos un poquito más a fondo en esto, en este ejercicio tan simple, ¿no? ¿Quién tienen al lado? Es esto. Fundamentalmente, al decir nuestro nombre, nosotros somos personas. ¿Está claro esto? Somos personas. Ahora, al decir nuestro nombre, tenemos la identidad, pero ¿quién tiene al lado puede tener similitud, acuerdo de pensamiento, de filosofía, de religión? O puede no tenerla. Puede tener otro pensamiento, o ser budista, o ser musulmán, o agnóstico. Yo me acuerdo de encontrarme con amigos, yo no creo en esto. Y yo digo, no te preocupes, Dios cree en vos. Es así, ¿no? Aunque no crean, porque tienen y tienen todo el derecho de no creer. ¿No? Pero, ¿qué es este ejercicio? Quien tienen al lado es distinto, es distinta. Tiene otro pensamiento, otra forma de comprender la vida. Tenemos que aprender a vivir. Pero, esa diversidad es la gran riqueza de los pueblos. No la uniformidad, la diversidad es la gran riqueza de los pueblos. Y, ¿pero qué hay con esto? Somos distintos, cada uno de nosotros somos distintos. Pero todos y todas tenemos los mismos derechos. Esto es lo importante. Todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad. Y esos derechos, de todos y todas, deben ser respetados. Y aquí vienen lo que son los derechos humanos, el derecho de justicia, estas democracias débiles, imperfectas, pero son las que tenemos y que tenemos que mejorar, que fortalecer. Y si hablamos de la paz, la paz no es nunca la ausencia del conflicto. No es que terminó una guerra y alcanzamos la paz, no es cierto. Terminó el conflicto, pero la paz es otra cosa. Tiene que ver con las relaciones humanas entre las personas y los pueblos. ¿Cuáles son las relaciones humanas? Es saber respetar. Pero nadie puede dar aquello que no tiene. Si nosotros no tenemos la paz, no la construimos la paz en nosotros mismos, no podemos compartirla. A mí muchas veces me dicen, ah, no, estos militantes, estos militantes están amargados. Yo digo, miren, si están amargados, no es un militante, es un amargado. Porque aquel que está luchando por la paz, por la justicia, por el derecho de un pueblo, no puede ser un amargado. Porque entonces no podría construir absolutamente nada. Y aquí tenemos que ir pensando desde valores, lo que hace valores a nuestra sociedad. Valores culturales. Nosotros tenemos cultura. No todas las culturas son iguales. Hay una gran diversidad cultural. Las culturas nos dan, las culturas tienen su origen y tal vez mucho antes que nosotros. Y nosotros esa cultura tenemos que profundizarla, ver, mejorarla, aprender de las culturas. Porque las culturas lo que nos da parte de la pertenencia, nos da la participación, el pensamiento. Y esto es, es muy importante, la resistencia cultural frente a las injusticias. No cómo avanzamos a través de nuestras culturas en la resistencia cultural. Aquí, las amigas, los amigos que están trabajando sobre la situación de la agroecología asumen culturalmente un desafío enorme. Un desafío de preservar la vida, ya lo dijeron, de preservar la vida, de preservar el medio ambiente, de llegar a comprender esto desde otra perspectiva mucho más profunda. Saber hacia dónde vamos, qué queremos, qué queremos de la vida, el problema de la alimentación, pero el problema de la producción. Hoy, las grandes empresas están trabajando con las semillas transgénicas. Ustedes saben que las semillas transgénicas sirven para un cultivo y no sirven para otra. Son estériles. Hay quienes hablan de las semillas transgénicas como... Yo me acuerdo de Burlock, premio Nobel de la Paz, de la Revolución Verde, muchas veces discutíamos. No nos peleábamos, pero éramos amigos. Pero sí discutíamos, porque él, cuando comienza con la Revolución Verde, hablaba de los monocultivos. Decía, si el mundo produce en gran escala, por ejemplo, trigo, maíz, vamos a superar el hambre del mundo. Lamentablemente no fue así. Él tenía muy buenas intenciones, pero la realidad no marcó otro. Porque saben que ustedes vayan a los sembradíos de los monocultivos, no hay pájaros, no hay sapos. No hay mosquitos, no hay mariposas, porque se ha quebrado la biodiversidad, se ha quebrado la cadena de la biodiversidad. Y además eso está alimentado con agrotóxicos. Y los agrotóxicos los destruyen para poder que esa producción que privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos es mayor ganancia. Yo no creo que los monocultivos lleguen a solucionar el hambre del mundo. El hambre, la soberanía alimentaria, está en manos del pequeño y mediano productor rural, que tiene la biodiversidad, que sabe cómo producir y que le tiene amor y un trato profundo a la madre tierra. Respeta a la madre tierra, porque sin la madre tierra nosotros terminamos siendo malos hijos y perdemos la calidad de vida y la soberanía alimentaria. Tenemos que recuperar a la madre tierra. Me acuerdo hace muchos años en la Universidad de Tokio, hoy cuando se sentía hablar, me acordaba de ella una mujer extraordinaria que la conocí en la universidad, Van Dhanashiva, una ingeniera agrónoma de la India, que tiene muchos libros, La semilla robada, la biopiratería, la democracia de la tierra. Van Dhanashiva es una investigadora extraordinaria, pero en la universidad, yo la primera vez que me encontraba con ella, claro, hablamos nosotros ahí en la universidad y todo bien hasta que le tocó el turno. Y cuando Van Dhanash habla, comenzó a los gritos, me han violentado, ¿qué lío habrá hecho aquí un japonesito? Era, me han violentado, así a los gritos. Y yo, ¿qué le pasó a esta mujer? Porque ayer estaba bien. Y hoy comenzó a los gritos, me han violentado. ¿Y qué pasaba con Van Dhanash en ese momento? Ella no hablaba, no hablaba ella en segunda o tercera persona, hablaba en primera persona. Ella era la madre tierra. Ella, como mujer, era la madre tierra. Era increíble. Cuando comenzó a exponer lo que ella veía en la India, los suicidios de los campesinos por las patentes de Monsanto, cuando comenzó a explicar que perdían la casa, perdían la familia, perdían los tractores, porque eso le generaba una cadena de dependencia y si los cultivos le iban mal, perdían todos. Y esa era la semilla romada. Ustedes saben que grandes empresas hoy van y patentan semillas, la producción de pueblos que les costó llegar a ese desarrollo de la semilla siglos. Y la semilla es semilla de vida. Todo esto es semilla de vida y esa semilla hay que protegerla para que no la alteren. Es decir, tiene que haber una alteración, una producción que la va mejorando en el tiempo. Nosotros en Brasil, en el sur de Brasil, cerca de Curitiba y Mandirituba, hace pocos días, se hace la festa de la semente. Es decir, la fiesta de la semilla, donde se reúnen alrededor de mil productores rurales, pequeños campesinos, que van a trocar, van a cambiar las semillas orgánicas, los bancos de semillas. Esto es lo que puede salvar la soberanía alimentaria y no esas grandes corporaciones que van a someter a los pueblos, les van a hacer perder la soberanía y les van a dar para comer lo que ellos quieren y no lo que deben. Y por eso, vuelvo a Bandana Shiva, ella habla de la democracia en la tierra. Tenemos que respetar esos recursos. Y ya que hablé de la democracia, vamos a penetrar un poquito en la democracia. Esta democracia que vivimos, que es una democracia delegativa, no es una democracia participativa. Aquí en España tienen muchos líos ahora con las elecciones, ¿no? Pero la democracia, muchos lo confunden, y bueno, ahora de venir de Colombia y nosotros en nuestros países, en América Latina, la democracia delegativa que entregamos el poder a quienes nos gobiernan y después quienes nos gobiernan hacen lo que quieren y no lo que deben. Delegamos el poder. Y nos dice, bueno, que la democracia es eso. No, la democracia no es eso. Para mí, democracia significa derecho a igualdad para todos y todas, no para algunos. y por eso tenemos que cambiar este mecanismo de democracia hacia la democracia. Hacia las democracias participativas. que el pueblo no delegue todo el poder. Que el poder que el poder lo siga manejando el pueblo y que si hay gobernantes que no cumplen con el mandato del pueblo, se le pueda derogar el mandato. Es esto. Porque si no, es imposible. Vamos a quedar dependientes de los mecanismos de dominación y por lo tanto tenemos que tener una cultura de la democracia, una cultura del medio ambiente, comenzar a abrir la cabeza en un pensamiento holístico y comenzar a rever el mundo que vivimos, el mundo que tenemos, hacia dónde vamos. Y otra preguntita. Contéstemela, por favor. ¿No? ¿A ustedes les gustan los cuentos? No oigo nada. Les voy a contar un cuento de la democracia. Hace unos años estábamos en Italia, en Firenze, con otros amigos que algunos de ustedes conocerán. Uno era Ernesto Cardenal, ese monje revolucionario nicaragüense, poeta extraordinario. Hay un poema de Ernesto que es muy lindo, dedicado a Marilyn Monroe. Léanlo porque es fantástico. El otro amigo que estábamos en Firenze y como no entraba la gente en el teatro, hicimos la la actividad en una plaza porque eran como mil quinientas personas. Y entonces hablamos en una plaza. El otro compañero en ese encuentro es un gran escritor que el año pasado partió, pero no se fue, Eduardo Galeano, que tiene las venas abiertas de América Latina, Memoria del Fuego. era un compañero de caminada, ¿no? En muchos problemas en el mundo, no solo en América Latina. Entonces, hablamos nosotros y al final le tocó el turno a Eduardo Galeano y él contó lo siguiente. Fue un día a un restaurante, se sentó y estaba esperando que la camarera se acerque para pedirle el plato de comida y su mesa estaba cerca de la cocina. Ah, entonces escuchó que el cocinero en la cocina dice, lo he convocado a todos para hacerles una pregunta y todos aplaudieron. Qué bien, esto es democracia, nos consultan. No, todos estaban contentos. ¿Quiénes estaban contentos? El chanchito, la gallina, el faisán, la vaca, el pato. Dice, esto es democracia, nos consultan. Todos contentísimos. y le dicen, le preguntan al cocinero, bueno, ¿y cuál es la pregunta? ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Esa era la pregunta. les dejaba llegar hasta ahí. Es decir, los iban a cocinar, les dejaban elegir únicamente la salsa. Esto es la democracia que vivimos. Así que ustedes pueden elegir la salsa que quieren. pero una gallinita que estaba temblando dijo, yo no quiero ser cocinada. Y bueno, la vaca, el chanchito, le preguntaron, pero, ¿qué podemos hacer? Y unirnos a ver si nosotros podemos cocinar al cocinero. Y esta es la rebelión, ¿no? Es la resistencia. Es cuando los pueblos se ponen de pie y comienzan a pensar distinto. ¿No? Cuando comienzan a pensar la sociedad que quieren. Pero este cuento de de Galeano es muy bueno porque nos pone, nos hace aterrizar en la realidad que nosotros vivimos. Y esto es lo que pasa. Si queremos buscar la paz y la justicia, tenemos que trabajar, que unir los pueblos en la diversidad, no en la uniformidad. Así como hablé de los monocultivos, vos te acordaste lo otro que yo digo, que hay un monocultivo más peligroso que es el monocultivo de las mentes. Si a nosotros nos dominan mentalmente en el pensamiento y perdemos la libertad de nuestras culturas de realizarnos como seres humanos. El otro que me parece que es bueno tenerlo en cuenta, la sabiduría no está en aquellos que leen más libros. La sabiduría está en aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida. Y yo he encontrado mucha gente sabia que me enseñaron muchas cosas. Primero, mi abuela es a india guaraní. Era iletrada. no sabía leer, escribir, pero era sabia. Era sabia y yo muchas veces le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y ella me miraba y me decía te voy a contar la vida de mi pueblo. Era una salvaje mi abuela porque era una indígena de la selva. Por eso me pongo muy mal cuando siento hablar del capitalismo salvaje. Yo no conozco ningún salvaje capitalista. No sé si ustedes conocen algo. No, los capitalistas viven muy bien en hoteles cinco estrellas con grandes residencias, pero yo no conozco ningún salvaje capitalista. Los indígenas, los campesinos, hombres y mujeres que tienen la sabiduría de saber vivir, de aprender a vivir y tengan en cuenta que cada uno y una de nosotros somos aprendices de la vida. No tenemos todo. Nosotros estamos en un camino de aprendizaje. por eso por eso es muy bueno este aprendizaje de la escuela de agroecología, de comenzar a ver, a pensar, a construir qué tipo de producción se puede tener y para qué. Si nosotros no respetamos a nuestra madre tierra, estamos perdidos. tenemos que comenzar a repensar cada una de las cosas. Aquí hay una compañera boliviana, conozco al que actualmente un indígena aymara, presidente de Bolivia, Evo Morales, lo conozco de que era muy joven y hemos caminado mucho, en las buenas y en las malas por América Latina y en Bolivia durante las dictaduras militares. Hoy es el presidente de Bolivia y ha hecho cambio profundo de la multiculturalidad, esto que están llevando adelante con Raúl también de ir pensando esta riqueza multicultural, lingüístico. Es un país que no tiene un idioma. No somos uniformes, tenemos que ir superando el monocultivo de las mentes para saber que la realidad es muy diversa como lo es la madre tierra, como es la naturaleza, como es la vida. Esto que hablé de la biogénesis, la antropogénesis, las comogénesis, esta visión integradora de la vida, es lo que nos puede llevar a otros paradigmas, a otras formas de vivir más profundas, reencontrarnos en la esencia nuestra. Esto que vuelvo a repetir, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. ¿Quiénes somos? ¿Qué sociedad tenemos? Porque si no, esta sociedad es una sociedad suicida. Se está aniquilando la riqueza de los pueblos. Y voy a hablar de un amigo que ha sacado algo extraordinario para la humanidad que es la laudato si, el Papa Francisco. he estado con él en mayo, espero verlo ahora a fin de mayo otra vez, y me decía, mira, la laudato si, es una encíclica social, que la pueden tomar todos, no únicamente los católicos, porque ahí va en profundidad, en comprender esto que digo rápidamente, el respeto a la madre tierra, el respeto a la producción, que queremos, nosotros necesitamos la minería, pero no necesitamos de la megaminería, necesitamos solucionar el problema del hambre en el mundo, hoy hay mucho hambre, pero se siguen fabricando armas, se siguen provocando guerras, es terrible, pero hablamos con el Papa Francisco, de lo que está pasando en Medio Oriente, el caso de la muerte en el Mediterráneo, hay más de 10.000 muertos y se siguen sumando víctimas de la guerra de Siria, de Libia, de Irak, de Afganistán, se sigue generando la muerte y tenemos que pensar cómo cambiar todo esto, como y decía, bueno, estuvo en la isla de Levos y en Grecia y en la Pedusa en Italia, seguían sumando muertes, ustedes saben que las guerras se financian con el narcotráfico, la guerra y el narcotráfico van juntos, ahora tiene que haber una reacción de la humanidad contra esto, tiene que haber una reacción para cambiar esta situación y no someter a la humanidad, pero ¿quiénes provocaron la guerra? En un momento pensábamos en la primavera árabe y la transformaron en el infierno árabe, ustedes saben que en el mar no se dejan huellas, pero el mar siempre expulsa lo que no quiere y expulsa a los muertos a las costas, ¿no? Esto es terrible, si nosotros perdemos la humanidad, si perdemos el sentido de la solidaridad, de la fraternidad de los pueblos, no podemos vivir, es un desafío, por eso digo, es un desafío aprender a vivir, saber qué queremos, a dónde vamos en este mundo y tenemos que tener la esperanza, no podemos perder la esperanza, tenemos que tener el sentido de que es posible cambiar, que la paz es posible, no es una utopía, pero si la hacemos realidad día a día, en nosotros mismos, en lo demás, en las escuelas, en las universidades, en las familias, tenemos que cambiar, la paz no se regala, se construye, yo no me voy a extender más en esto, porque vamos a dejar abierto un tiempo para las preguntas que ustedes quieran hacer, que deseen compartir, y quiero terminar con esto, hay un antiguo proverbio que dice en la noche más oscura es cuando comienza el amanecer, no pierda de vista el amanecer, porque ese amanecer tiene que ser para la mente y los corazones, me acuerdo una vez estando en París en el Palacio Elicio estaba con una monjita muy chiquita pero muy grande la madre Teresa en la madre Teresa en un momento me dice mira yo no entiendo nada de lo que dice toda esta gente estaba lleno de embajadores de diputados políticos senadores y entonces medio en broma le digo Teresa ¿qué entiendes? y era muy pícara en un momento me dice yo entiendo una sola cosa así y ¿qué cosa? que hay que poner el amor en acción así que les transmito también este mensaje de esa monjita que dio su vida para acompañar la vida y la muerte del pueblo de la India nada más que esto gracias Gracias. A ver, no tenemos mucho tiempo, pero sí vamos a abrir el turno para dos o tres preguntas. Aprovechen, háganlas todas seguidas y después ya Adolfo las contesta. A ver, allá, arriba. Vamos a tomar nota. Yo apunto las preguntas, ¿vale? Y después te las voy a decir. Sí, bueno. A ver. Buenos días. Antes que nada, agradecerle de corazón que haya venido aquí y haya realizado esta ponencia. Realmente ha sido encantadora. Mi duda me parece pertinente orientarlo a lo que es lo práctico. Como todos seguro que sabemos, nosotros estudiantes jóvenes somos particularmente inexpertos en los campos de conocimiento que hemos elegido. Y sobre todo en la vida. Un tema que ha repetido numerosas veces. Mi duda es, ¿qué podemos hacer nosotros, como jóvenes que no tenemos particular influencia en la sociedad? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, para realmente marcar una diferencia en todos estos problemas que nos atañan hoy en día? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. Lo mío no es una pregunta, es una reflexión y un agradecimiento. Gracias. Me siento afortunada de haber estado aquí escuchando desde la primera persona que habló hasta la última y pedir el favor de que todo este conocimiento, por favor, llevarlo a los colegios. O sea, parece algo muy básico, pero creo que nos olvidamos siempre de la infancia, porque sea permacultura o sea multiagrocultura o como lo queramos llamar ahora, si los niños no se sienten orgullosos de todo esto que nos tenemos que sentir, no va a haber el cambio que decía él. Es algo muy básico y como dijo la madre de Teresa Calcuta a usted, también lo decía Vicente Ferrer, la mejor oración es la acción buena y algo tan básico como eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí. Allá. Hola, buenos días. Muchas gracias por su amor en venir aquí y por valorar a los dos estas Islas Canarias. Yo quería hacer una pregunta que me parece muy importante porque los premios Nobel de la Paz, pues mira, ahora mismo le acaban de dar el premio, bueno, se lo dieron a Obama y tal, ¿no? Entonces, yo creo que la agricultura, todo lo que han planteado es el futuro de la tierra. Sin embargo, en el planteamiento acerca de la paz, pienso que la diversidad precisamente es la riqueza de la tierra y los orígenes del ser humano son muy diversos en las distintas culturas. Y precisamente dentro del cristianismo existe una premisa que es que, pues el único salvador es Jesucristo y nadie va al padre sino por él. Entonces, es un mensaje muy violento, ¿no? Porque tenemos muchísimas religiones en la tierra. Entonces, yo pienso que si bien la teología de la liberación es una antítesis de lo sucedido en Europa, pues pienso que también es una semilla de discordia la religión, ¿sabes? Porque precisamente es el amor el que nos tiene que unir, pero a todos, en el amor por la tierra. Simplemente porque es diversa y porque nos nutre y nos edifica y todo. Pero sí, pues me he llevado a una decepción con respecto a lo que es el tema de la paz, si se trata desde el punto de vista cristiano. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna cuestión más? Aquí debajo, Miguel, tiene una pregunta. Buenas tardes. Usted habla de la democracia participativa y cuando habla de la democracia participativa, dentro de mi ignorancia, no puedo dejar de pensar en la democracia griega, en la que los ciudadanos directamente participaban y donde los ciudadanos participaban directamente en la democracia, ya sea formando leyes, etcétera. El único problema es que en la antigua Grecia solo un muy pequeño porcentaje de la población era considerada ciudadana. Entonces, ¿cómo cree usted que se puede implementar la democracia participativa en una sociedad tan masificada como la de hoy en día? La última que recogemos, a ver, aquí tiene una Miguel, hace rato. Si es pequeñita ya, porque ya estamos, venga, una cosa muy concreta. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias a los ponentes por disfrutar este momento. Simplemente preguntar que, dando la importancia que se está dando al desarrollo de los pueblos y dentro de los pueblos de agricultura de esos pueblos, en un centro puntero y de máxima importancia como es uno de los que promueve este encuentro, EICIA, que es una envidia para otras comunidades que no tenemos algo como este tipo de centros. En los últimos años ha habido en el contexto de recorte, pues se ha dejado de potenciar este tipo de centro de investigación tan importante. Es una pregunta más dirigida a las otras dos personas que están sentadas en la mesa con el señor Adolfo. Gracias. Gracias. Mira, recogemos la de Miguel y ya está. ¿Vale? Sí, porque si no lo sentimos, pero si no no podemos cumplir el horario y, como saben, nos tenemos que ir, lamentablemente, ¿no? Es aquí, Miguel. Miguel Santos. ¿Te queda más o menos claro, no? ¿Qué podemos hacer los jóvenes para el cambio? Buenas tardes. Sumarme a las gracias que han manifestado también los compañeros. Y casi me quedo en blanco, ¿no? Porque estamos transmitiendo un mensaje de agroecología en la universidad, el gobierno de Canarias, todo en favor de eso. Sin embargo, la única facultad de agrícola de esta universidad que tenemos aquí, lamentablemente, había una asignatura que se llama, que era Agricultura Ecológica, y la han eliminado. Bueno, a ver si a partir de aquí, pues, tomamos nota y nos tomamos en serio las cosas. No se va. No, no se va. Bueno, entonces, Adolfo, la primera vez. ¿Qué podemos hacer los jóvenes para el cambio? Vamos a pasar ya a contestar lo que se pueda contestar, porque hay cosas que, bueno, desde aquí creo que no se pueden contestar. No, lo que puedan hacer los jóvenes es unirse. Bueno. Bueno, los jóvenes lo que tendrían que hacer es unirse, analizar las cosas, y si hay cosas que necesitan es consultar a otros sectores, pero fundamentalmente y es participar. No, los indígenas del Cauca dicen lo siguiente. Hay que hacer caminar la palabra. Miren ustedes, qué extraordinario, ¿no? La palabra sin acción es el vacío. Y la palabra y la acción por fuera de la comunidad es la muerte. Y los jóvenes tienen que aprender esto. No solo… Hay muchos que hacen la revolución alrededor de una taza de café y se terminó la revolución cuando se terminó el café. Comienzan con el segundo café, otra revolución. No, el problema es tener permanencia, constancia, objetivos claros. Y para esto necesitan del debate, la acción política. No le tengan miedo a la política. La política es necesaria. Yo soy un hombre político no partidario. Pero todo el accionar en la lucha en América Latina por los derechos humanos, por el trabajo social, es una acción política. Y esa acción política es transformadora de la sociedad. Y por eso los jóvenes tienen que aprender a hacer política. Después se elegirán desde dónde, ¿no? Pero toda la acción, cuando hablamos de agroecología, también tiene posiciones políticas. No es aséptica. No es vacía. Simplemente vamos a poner la semilla para que salga la lechuga. No, es una acción política, es transformadora de la sociedad. Me parece que esto es importante tener en cuenta. ¿La otra? Ah, sobre la teología de la liberación. Bueno, aquí hay una pregunta sobre la teología de la liberación. Tuya, ¿no? Sí. Bueno, los teólogos de la liberación hicieron una lectura del caminar de los pueblos por su liberación. Y la hicieron desde el punto de vista teológico. Hubo grandes teólogos de la liberación. Los hay todavía. Leonardo Boffo, Gustavo Gutiérrez, John Sobrino. Ahí hay un caminar desde la perspectiva religiosa. Pero los caminos de la liberación. Nosotros estamos en proceso de liberación de nuestros pueblos. No es que estamos liberados. Hemos pasado por dictaduras terribles en América Latina. Y ahora tenemos gobiernos débiles. Hay un retroceso en América Latina. Estuve con Dilma Rousseff en Brasil, acompañándolo, donde le dieron un golpe de Estado. En Honduras, en Paraguay. Hay un retroceso enorme. Y los pueblos van caminando, tratando de concretar otros caminos libres de dominaciones. Es decir, estamos en un caminar. Ahora, hubo muchos ataques a la teología de la liberación desde el Vaticano con el papa, en este momento jubilado, Rassengar. Un hombre brillante y brillante como intelectual, pero que no entendió la teología de la liberación. No entendió absolutamente nada de eso. Porque esto tiene que ver mucho con el contexto y el pensamiento de las comunidades de base en América Latina. No, Juan Pablo II tampoco entendió la teología de la liberación. Francisco sí la entiende, porque es un hombre con un pensamiento latinoamericano. Pero bueno, es un caminar. ¿Y la tercera es la democracia participativa? ¿Cómo se puede implementar la democracia participativa? No, la democracia participativa tenemos que construirla. Por ejemplo, las consultas populares, los previsitos, la participación social. Hay que tratar de trabajar para ver si podemos superar estas democracias delegativas por democracias participativas. Es un esfuerzo que tenemos que hacer y la reforma constitucional es que esto requiere. En Argentina se implantó en la reforma constitucional del año 94, pero los diputados y senadores le dieron más vuelta que perro para acostarse y no podemos utilizar las consultas populares y los previsitos. Es realmente lamentable. Y bueno, las dos preguntas que faltan realmente me parecen oportunas, porque me parece maravilloso que haya tenido que venir Adolfo para que se pregunte aquí en la universidad en público por qué el ICIA está sufriendo los recortes y no puede desarrollar las políticas de investigación en agroecología y en otros temas. Y la pregunta que hace Miguel Santos, por qué la Universidad de La Laguna a estas alturas no ha desarrollado la agroecología dentro de sus programas habituales y las pocas clases que hay, las pocas horas se mutilan. Aquí está la presidenta de la ICIA, está la directora de la ICIA. Si ella quiere decir algo sobre este tema, venga, di algo para cerrar esto, porque realmente Adolfo de este tema creo que no sabe nada. Bueno, de pie. De pie. Perfecto. Pues sí, es una suerte que surjan estas cuestiones, estos debates, la investigación. La investigación le ha pasado factura a la crisis, el cumplimiento del déficit, la normativa de Europa, el bla, 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 tal, política, y a la ICIA le ha pasado factura. Muchos años de recortes que afortunadamente, desde el año pasado, hemos empezado un nuevo cambio. De hecho, gracias al apoyo del gobierno de Canarias en los presupuestos de la ICIA, este curso que empezamos es una realidad, si no era impensable. Entonces, estamos dando pasitos para volver a recuperar ese liderazgo científico en la investigación agraria que tenía el ICIA hace años, que siempre ha sido referente. Se hace camino al andar y en eso estamos. Gracias. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y les deseo, les quiero dar un fuerte abrazo solidario y desearles mucha fuerza y mucha esperanza. Gracias. Un momento, un momento, un momento. Vamos a pedir a Antonio Martinón, el rector de esta universidad, que haga el favor de subir para cerrar este acto como merece. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por haber estado. La Universidad de La Laguna tiene un compromiso y una actividad con la ecología, con la agricultura ecológica, como lo pone en manifiesto la existencia de la Cátedra Antonio Bello. Y avanzaremos por esa línea. Gracias, Adolfo. Gracias, Raúl. Gracias, Mari. José Luis, por haber hecho posible esta mañana magnífica en el ámbito de la universidad, hablando de asuntos tan importantes como los que hemos hablado. Se levanta la sesión. Gracias.